Situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de vidas, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que murieron ahí en el colegio Réxame. El asesinato de Fátima despertó la indignación de todo el país. La pequeña de 7 años fue secuestrada, torturada y asesinada. Una traba del metro de la Ciudad de México colapsó sobre Añatláhuac la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 2. En más sobre violencia, hoy por la tarde se registró una balacera en pleno Tianguis, esto en Istacalco. Ya son muchos años de tragedia y abandono. Este modelo está agotado. Es hora de un cambio. Ya estuvo. FAM